Te habrá pasado o te habrá sucedido de que se pasó un gato negro en frente tuyo, se te regó la sal, se te quebró un espejo, pasaste por debajo de unas escaleras, te levantaste con el pie izquierdo. Para fin de año me pondré un interior de determinado color para que me vaya bien en el amor, en la salud, en el dinero, te subes al bus, te subes al avión, entras a una cancha con el pie derecho para que te vaya bien, te pones ese traje de la suerte, te bañas con agua de monte para que te vaya bien supuestamente. Lees el horóscopo para saber lo que te va a deparar el mañana y en fin, tanta cosa para creer en todo menos en Dios. ¿Acaso todo lo que he nombrado, acaso todas esas creencias es más fuerte que Dios? Eso es lo que se conoce como superstición, es decir, es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que lo imponen. La superstición es contraria a la doctrina católica. Es una perversión porque se cree en cualquier cosa antes que a Dios, nuestro Señor y Creador. De hecho, la superstición es un pecado mortal porque atenta contra el primer mandamiento de Dios, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y es una especie de traición y de infidelidad. Es traición porque tú lo vendes al Señor por esas prácticas. Y también es una infidelidad porque dices que lo amas, pero también amas a las otras prácticas. ¿Qué mismo? El Señor sabe y conoce perfectamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Todas esas creencias, todas esas prácticas, en lo más mínimo pueden tumbar el poder y el señorío de Dios. De hecho, en el rezo del credo, en la primera parte decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Realmente es todopoderoso para ti? ¿O tiene más poder esas otras prácticas? ¿Ustedes creen que una manilla roja, que me como las 12 uvas para que me vaya bien, una uva por cada mes, es más fuerte que hacer una oración y decirle, Señor, me cubro con tu sangre preciosa, me cubro con el muro de tu amor, Señor, que en este día se haga tu voluntad y no la mía? ¿Eso es más fuerte que la oración? Jamás. Por eso, a dejar a un lado la superstición y ahora a dedicarse a creer, a confiar totalmente en el Señor, en su poder y en su gloria, porque Él todo lo puede. Él te creó a ti y a mí. Él lo conoce todo y nada está encima de Él. Eso es lo que se conoce como el santo abandono, es decir, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Confiemos totalmente en el poder de Dios, en su gloria, en sus maravillas. La fe y la confianza se la adquiere por medio de la gracia. El Señor nos da ese regalo divino de poder creer mucho más en Él, de creer verdaderamente en Él. Pero para eso tenemos que orar. Así que si tienes esas cosas que has puesto tu confianza en tu casa, en tu trabajo, quítalas, arrójalas de allí y comienza a confiar totalmente en Dios. Recemos, oremos al Señor para que sea Él el verdadero dueño de nuestra vida. Bendiciones en Cristo Jesús y que la gracia de Dios quede contigo. Un abrazo. Bendiciones en Cristo Jesús y que la gracia de Dios quede contigo.